El origen de la realidad de los extraterrestres, una revelación divina. Hola a todos. En el día de hoy, quiero hablarles sobre un tema que ha generado mucha curiosidad e intriga a lo largo de la historia, los extraterrestres. Pero en lugar de abordar este tema desde un enfoque científico o de conspiración, quiero compartir con ustedes una experiencia personal que me llevó a comprender el origen divino de los extraterrestres. Me presento, mi nombre es Ángel, desde muy joven Dios me ha dado mensajes, pero hasta los momentos no había sido tiempo de hablar. Como ya se podrán dar cuenta hasta hace un tiempo me he inclinado a aceptar todo lo que cuentan relacionado con Dios y la Biblia, hasta que él mismo comenzó a explicarme algunos misterios que el hombre ignora. Hay muchas cosas que decir pero aquí trataremos sobre mi experiencia y sus inicios brevemente en el tema de los extraterrestres. La revelación en sueños En una revelación divina, luego de hablar sobre algunos temas con Dios donde se me apareció en sueños, de pronto hubo un silencio y se me pasó por la mente preguntarle sobre la vida extraterrestre. Es notable destacar que durante la revelación, una confirmación de que se trata de Dios es que siento la sensación de paz y amor que experimenté durante esta revelación. La confirmación de Dios Él me explicó, que los extraterrestres también son parte de su creación. Él me mostró que los extraterrestres no son demonios, sino seres creados por Él. La naturaleza de la creación divina Es ahí cuando me explica Dios, que es un ser infinitamente creativo y que su creación no se limita sólo a la tierra. Menciono ejemplos de la diversidad de vida en nuestro planeta y cómo esto refleja la grandeza de Dios. La conexión entre Dios y los extraterrestres Es ahí cuando entra en juego otros dones, que es el discernimiento de espíritu como el de revelación. Dios habla a través de su propio espíritu destacando, que Dios es el creador de todo el universo y que los extraterrestres son parte de su creación. Explicó que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe en Dios, sino que amplía nuestra comprensión de su grandeza. Conclusión Concluyo destacando la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuestos a explorar nuevas posibilidades. Invito a los espectadores a reflexionar sobre el tema y a compartir sus propias experiencias y opiniones en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido informativo y les haya dado una nueva perspectiva sobre el origen de la realidad de los extraterrestres. Recuerden siempre mantener la mente abierta y seguir explorando los misterios del universo. Hasta la próxima.